Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar No tengas miedo mi palomita, que nada te va a pasar Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite Vuela paloma bien alto mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá Paloma linda, paloma, paloma linda Paloma, paloma linda, paloma, paloma linda Cree en tu fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar No, 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 no Si, si Gracias. 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 Gracias.